Buena la han hecho. Solo siendo sordo no se habrá enterado de que están aquí. Quizás sea sordo, no se preocupe. ¿Qué hay? Venimos a arreglar el camarote. ¿Qué pasa? ¿Para ir los huevos duros? No, es que vienen a hacer el cuarto. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. Porque tienen que largarse dentro de diez minutos. Eh, Tomás. Vamos, Tomás. Levántate que tiene que hacer la cama. Oiga, póngame dos ramodones en la cama, eh. Vamos, despierta. Me parece que hay un error. Yo he dicho a las chicas que hay que aprovechar el tiempo, no hace al amigo. Es que aún está dormido. Sabe más ese dormido que yo despierto. Sí, acostumbro a dormir así. Ahora está medio dormido. Sí, pues adopta unas posturas muy cómodas. Vamos, Tomás. ¿Quién? Soy el plomero. Vengo a cortar la cabeza aquí. ¿Puede usted empezar por el rubio ese? Despierta, Tomás. Que vamos a comer. Si no fuera por Godly no tendríamos este camarote. Sosténgalo un momento. ¿Quién? ¿Ha llamado a la manicura? No, pero adelante. No se me había ocurrido llamarla, pero ahora pienso que en un viaje como este no debe uno privarse de ninguna comodidad. Oiga, que esa mía aquí van a hacer las manos. Quita el zapato. ¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjame las cortas, porque aquí ya va faltando sitio. La verdad, no me figuraba yo que la travesía fuese tan agradable. Yo me veía muy aburrido en cubierta con un camarero al lado sirviéndome champaña. Vamos, Ricardo. Pero lo que es aquí, como no me tiene champaña por el ojo de la cerradura. Soy el ayudante del plomero. Tenía presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Creo que para recibir a mi amiga empieza a haber demasiada gente. Que vengas incumplido. ¿Quién? ¿Está aquí mi tía Micaela? Pase y prueba a buscarla entre la multitud. A lo mejor la encuentra metida con su tío dentro de ese baúl. Bueno, ¿me permite telefonear? ¿Telefonear? Le apuesto lo que quiera que no llegue a donde está el aparato. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Desde que haya alcanzado el teléfono habremos atracado en Nueva York. Vengo a barrer el camarote. Precisamente lo que hacía falta. Manos a la obra. Tendrá que empezar por el techo, que es el único sitio que no está ocupado todavía. Con permiso. Eh, cuidado con mis zapatos. ¿Quiere pedirle a tu y a Micaela que nos mande un camarote más grande? La cena. ¡Oh, adelante, pase! Hemos estado esperando toda la tarde, camarero. Sí, con mi tía Micaela.